Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Cuando uno empieza a mirar para atrás, siempre a todos los gobiernos le reconoce algo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno recuerda a Ilía, enseguida aparece la lucha de Ilía contra los laboratorios, o la lucha de Alfonsín por juzgar a los comandantes, o lo que fuere. Digo, hay gobiernos a los cuales siempre hay algo que reconocerle, alguna cosa, algo, ¿no? A mí me llena de orgullo que los 12 años de Néstor y Cristina fueron extraordinarios en materia de acumulación y avance para el conjunto del pueblo argentino y sus trabajadores. Ahora, cuando uno mira el gobierno de Macri, ¿no?, y dice, a ver, un logro, una cosa, en cualquiera de los rubros que hayan hecho bien, y miro así, para atrás, y no encuentro nada, nada, son la nada misma. Son el sector más serrúil, más nauseabundo, más podrido de la oligarquía argentina. Y esto no es por llenar la editorial de palabras remanidas, sino por ponerle la dimensión justa. Ustedes fíjense, los militares procesistas, asesinos, genocidas, hijos de putas, están todos en la cárcel, ¿no? Gracias, Alfonsín, por un lado, gracias a Néstor y Cristina, por el otro. Están todos en la cárcel. Ahora, cuando uno mira a los grandes inspiradores del genocidio en la Argentina, que han sido los empresarios más concentrados, que hoy están en la Asociación de Empresarios Argentinos, en AERA, y cuando mira las asociaciones que han tenido los de AERA con la economía transnacional, con los oligopolios del imperio, te das cuenta que esos tipos que a costa del genocidio endeudaron por primera vez a la Argentina en 42.000 millones de dólares. Préstamos se tomaron ellos y después se los cargaron al pueblo argentino. Entre ellos el viejo de Macri, 1.200 millones de dólares, ¿no? Así son ricos estos tipos. Siempre cargándole la romana al pueblo. Y, por supuesto, saliendo indemnes judicialmente. Nunca uno de ellos creció. Jamás. Jamás. En las cárceles haitivas que robaron bicicletas o celulares. Y en los medios de ellos te lo presentan como el gran mal de la República Argentina. Ahora estos hijos de puta, que endeudan el país una y otra y otra y otra vez, están todos en libertad. Protegidos por un poder judicial que hoy está rendido a sus pies, conducido por la Embajada Americana y precedido en su funcionamiento por los oligopolios de la comunicación, que son los que te condenan periodísticamente y que le abren paso a las condenas judiciales. Eso se llama lawfare. Y eso se tiene que terminar en la Argentina. Y yo ya le pedí a los pibes de producción que hicieran un spot que pasemos todo el tiempo en esta radio. Con las frases de Alberto, el día que juró en el Congreso de la Nación en la Plaza de Mayo, donde gritó a quien lo quisiera escuchar en la faz de la Tierra, nunca más lawfare. Y si vos decís nunca más lawfare, muchachos, muchachas, muchaches, si vos decís nunca más lawfare, nunca más presos políticos. De ninguna índole, de ningún tipo. Nunca más presos políticos. El otro día hicieron una cuentita los de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o los Derechos Humanos. Ese fue el nombre original. Y el foro de los presos políticos. Bueno, hicieron una nueva cuentita. Los presos políticos en la Argentina son 52, muchachos. 52 presos políticos. Ahora, al Toto Caputo, al propio Mauricio, a la cínica de Vidal, a Tornelli, que según Massa es una excelente persona, el mismo Massa que niega al lawfare y niega a los presos políticos, y se dice uno de los jefes del Frente de Todos, es el mismo que reivindica a Tornelli. Dice que es una buena persona. Algún tonto o alguna tonta en las redes me dijo, no, pero esa nota que vos pusiste era de 2019. No me importa cuándo es la nota. ¿Qué importa? Ya éramos gobierno y era una afirmación categórica que este hombre hacía de cara al futuro. A ver, las fechas no cambian el contenido. Por eso la puse. Los mismos tipos que te dicen que no hay lawfare y que no hay presos políticos son los mismos tipos que te dicen que Tornelli es un tipo de fenómenos. ¿Entendés? Y eso, las fechas, no altera el contenido. El orden de los humanos no altera el resultado, muchachos. Es una propiedad intrínseca de ese tipo de afirmación categórica. Ahora, la Argentina no solo tiene el quilombo de los fresos políticos. Tiene el quilombo de los francios. Tiene el quilombo de las tarifas. Las tarifas que hay que meter de garganta al mercado. Le digo para prevenirlo. Está previsto para los primeros días de febrero una renegociación para discutir aumento de tarifas de luz, agua y gas. Vos me entendés, me seguís. Si seguimos manejándonos con este espíritu, estaría en condiciones de decirte que vamos a tener aumento de luz, gas y agua en febrero. más los tres aumentos de combustible que tuvimos, más una paritaria que no debe pasar el 30%, más las amenazas que te hace el señor Willy Cohen, el radio mitre, vocero de los grupos económicos, o el indicador permanente de una actividad que debería desaparecer, que es la actividad financiera. La actividad financiera es tráfico de dinero. tráfico de dinero en contra de la humanidad. ¿No? A mí me gustan las definiciones categóricas y si bien tengo muchas diferencias con la Iglesia Católica, le recuerdo a Willy Cohen, le recuerdo que la Iglesia Católica ya hace 20 años que en su doctrina social categorizó al neoliberalismo conservador, escuchen, como enemigo, enemigo de la humanidad. Por eso, es plato mierda, es ellos o nosotros. A ver, a esta oligarquía que le importa un carajo a la Argentina y que se llevaban la vaca en el barco en el siglo pasado, que se hicieron inmensamente arruijos a costillas de la campaña del desierto, de permanentes endeudamientos en la Argentina desde la Bar & Brother en 1821 para acá, desde muchachos, desde todos, siempre la táctica de la oligarquía fue la misma. ¿Cuántos son? 5.000, 10.000, 50.000 en contra de 44 millones de argentinos. Por eso, la batalla cada mañana es cultural. Lo importante no es cambiar, decía una vieja película norteamericana, lo importante es darse cuenta, darnos cuenta, que fabrican un mundo y te invitan a participar imaginariamente y vos crees que si participas de ese mundo imaginario ya tenés ya una casta superior. Boludo, te están tomando de forro, boluda, boluda, bolude, como quieras llamar. Es triste ver como en los barrios más pobres de la matanza alguien vota a Macri porque siente parecerse a Macri. Han llegado a un punto los sectores hegemónicos del planeta que a través de los medios de comunicación de la manipulación de las redes hacen que uno vote contra sí mismo. que el pobre vote contra sus propios intereses, contra su familia, contra sus hijos. Es terror. Por eso en un día frío, lluvioso, triste como hoy, queremos irnos sin recordar a un grande de las letras argentinas que fue César y Cela, que alguna vez estuvo presente en aquella formación original de los fronterizos, un hombre ligado a otro sistema de ideas que a veces hasta adversario es nuestro. Pero como dijo muy bien Javier Vicente, en otro momento de 7.0, este viejo adversario hoy despide un amigo. Batalla cultural, muchachos, todos los días. Y la batalla cultural, sobre todo, con algunos que tenemos adentro. A mí no me preocupa lo que dice Macri o la caterba dijo que puta que hay en la varela enfrente. Los que me preocupan son los caballos de Troya que tenemos adentro, que tienen mucho poder y que pretenden vetarnos todo el tiempo. Abrazo grande, nadie nos hará callar, ni aún las cárceles, ni aún las rejas, ni aún los bastones, ni aún los jueces truchos y delincuentes no van a lograr hacer callar nunca, nunca. que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.